Buenos días, bueno voy a haceros un análisis, es decir, hacerlo en vídeo porque creo que es mejor para explicar un poquito todo lo que veo que está pasando, ¿vale? Bueno, en primer lugar, si os fijáis, estos mínimos, ¿vale? que marcan una línea clara paralela a la amarilla que tenemos aquí de tendencia, ¿vale? Pues parece ya que esto no está marcando una zona paralela de descarga, que se llama una zona de descarga en la que tenemos picos, pan, 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 en la que se puede descargar, es decir, la zona de la línea de tendencia, ¿vale? De esta línea de tendencia, la zona de mínimos, igual que aquí tenemos por el otro lado una zona de máximos de esta línea de tendencia. Parece mucho, pero claro, en cuanto a lo que es el valor de Bitcoin, realmente no es mucho, entonces esa es ahora mismo la zona, digamos, de peligro. Estamos en la zona mínima. Yo había dicho el 9665, ¿vale? vamos a quitar estas para que no tengamos tanto ruido por aquí. Era solamente para explicaroslo. Yo había dicho 965, que es este rayito que tengo aquí, no es porque sea esta zona y esta zona, ¿no? Si esto viene de mucho más atrás, que es, fijaros, este que hay aquí, ¿vale? Esta anterior de esta subida, cuando hice esta parada rara, ¿vale? Aquí es 9665, clavadito, entonces, es por lo que yo lo tenía marcado. Lo que es el soporte real, está aquí, ¿vale? Más coincidiendo justo con este pico, este pico aquí, aquí tenemos el soporte real, ¿vale? Que estamos en torno a 9467, como 200 puntos por debajo. Y a partir de aquí empieza toda la zona de soporte. Bien, dicho esto, cada vez que hemos probado este soporte, pum, hemos salido disparados, pum, hemos salido disparados. ¿Qué hace falta? Por eso yo ayer no las tenía todas conmigo, estaba bien, pero no las tenía todas conmigo con este amago. Sabéis que, os lo he dicho varias veces, que tenemos 1, 2, 3 y nos falta el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Normalmente, ¿qué hace? Hace esto. Una vela roja fuerte, o varias velas rojas fuerte, y una verde que la abraza. Roja fuerte, roja que la abraza. Entonces, atraviesa con fuerza, subimos y subimos. Anteriormente, igual, ¿veis? Parece, gira, vela roja fuerte, y vela roja verde que la abraza, y corta. Más atrás. Fijaros, fijaros que este es pequeñito. Pues igual, vela roja fuerte, vela verde. Bueno, esto es una configuración, ¿vale? Lo iremos viendo en los patrones, como los que os colgué ayer. ¿Vale? Esta configuración, ¿vale? Tanto hacia arriba como hacia abajo, es de rechace. Con lo cual, si esto es un rechazo, doble, ¿veis? Dos mechas. Si esto es un rechazo, tira para arriba. Si fueran invertidas, ¿vale? Lo habréis visto también varias veces. En el momento que esta figura es invertida, nos vamos para abajo. Vamos a fijarnos en más cruces que ha habido por aquí. Mirad. Aquí no es tan evidente, porque las velas no están tan pegadas. Pero, ¿ves? Rojo y verde. Al final, ¡pum! Vuelve a tirar para arriba. Entonces, posiblemente, en el punto de lo que estamos, os lo digo porque los que estéis muy limitados. ¿Vale? Aquí puedo hacer una mecha roja y luego tirar para arriba y cruzar. ¿Qué creo de la operación en la que estamos? Que es la última oportunidad de hacer un doble suelo. Está en el sitio ideal. O sea, yo lo que es la zona que tenía marcado. ¿Vale? Más o menos ha cumplido perfectamente con la zona. Para hacer un doble suelo. No es tan evidente en una hora, pero si nos vamos al gráfico de cuatro horas. ¿Vale? Vemos perfectamente cómo es. Zona de soporte. Tira. Y el doble suelo normalmente está un poquito más alto. Puede hacerlo aquí o puede que nos haga una mecha aquí y luego aquí. Y tire para arriba. Creo, creo, creo que esta es la última oportunidad para que realmente haga esa figura y tire para arriba. Si no, va a venir a probar esta zona. ¿Vale? Con lo cual, ¿yo qué hago con mi operación? Bien. Que tira para arriba en cuanto vea beneficios. ¿Vale? Cortaré un porcentaje importante de la operación. Porque estamos en este canal bajista. Que lo normal, ¿vale? Lo normal que hemos visto. La primera bajada. Plaf a los infiernos. Segunda bajada. Nosotros ya hemos hecho la primera bajada a los infiernos. Segunda bajada. Debería rebotar. Debería tirar para arriba. Pero, como decíamos, no sabemos en qué punto exacto del canal estamos. Porque es muy difícil medirlos por temporalidad, por todo. Entonces, si esta zona fuese esta. Hemos subido hasta aquí. Hemos subido hasta aquí. ¿Vale? Hemos bajado. Hemos bajado. Le tocaría darse la vuelta y subir. O sea, le tocaría darla. Pero. Esto es Bitcoin. Hace lo que dé la gana. Estamos a finales de julio. Viene agosto. Entonces, bueno. Yo qué sé. Se juntan mil cosas. ¿Vale? Que pueden hacer efectivamente que la zona se nos venga aquí y si pierde esta se nos venga aquí. Que es donde yo tengo mi línea amarilla de mínimos, que es donde yo tengo mi línea amarilla de mínimos, 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 mínimos que puede hacer Bitcoin antes de salir disparado otra vez. Habéis comentado algo por ahí de que la Aarón este dice que menos de 9000, que es difícil y tal. Sí, efectivamente es difícil porque toda esta zona hay muchísima acumulación. La corrección ya ha sido una corrección clásica y típica de Bitcoin. ¿Vale? ¿Por qué? Porque deshace mil patrones diferentes que no tienen ningún sentido. No tiene ningún sentido la cantidad que se está vendiendo ahora mismo en el mercado. Con lo cual, para mí, esta bajada es manipulación. ¿Hasta dónde va a llegar? Como es manipulación no lo sabe nadie. Yo en principio sigo con mi patrón. ¿Vale? De este doble suelo aquí, en esta zona. Puede ser en la línea roja, puede ser incluso al borde. ¿Vale? Buscando un rechace al borde del soporte y tirar para arriba. Que no hace esto, ya nos podemos dar por jodidos porque va a bajar hasta donde quieran que baje. Entonces, ¿ahí qué habría que hacer? Pues deshacer operaciones, ponerse en cortos, en lo que nos vaya diciendo los gráficos. ¿Vale? Porque efectivamente hay mucha, mucha, mucha manipulación. O sea, esto es manipulación pura. Esta zona de aquí. Así que, como estamos a merced de esa manipulación, vamos a ver dónde terminan de soltar. Por otra parte, en una hora, ya os digo, importante ver que en cualquier momento, puede que siga para arriba, ¿vale? Y haga el cruce y no pase nada. Pero, ya habéis visto que cada vez que hace estos cruces fuertes, tiene que haber mechón, ¿vale? Mechón aquí, por debajo del mínimo. Entonces, yo calculo que un mechón a esta zona, o a lo mejor toca aquí y tira para arriba. O sea, vamos a verlo, vamos a esperar a ver qué es lo que hace. Y en función de eso, actuaremos. Yo, de todas formas, bueno, ayer salí y entré, porque creo que la operación sigue siendo buena. Con lo cual, pues bueno, me costó un 3%. No pasa absolutamente nada, porque eso, ahora en cualquier corto o largo que haga de cualquiera de otras de estas, lo saco en un periquete, entonces no me preocupa. Pero si es una operación que me gustaría que saliese, y ya en el siguiente cruce. O sea, en el siguiente cruce debería... Fijaros nada más lo que debería hacer para que veáis un poco cómo estáis en precios y demás, ¿vale? Cuando baja, doble vela, sube, hace el cruce, y cuando cruce debería romper aquí y apoyarse, ¿vale? Hacer un pullback aquí, ¿por qué? Porque tenemos esta y tenemos esta que nos cruza más o menos por aquí. Vamos a traernosla a su punto, ¿vale? Entonces, cuando la cruce, estará de resistencia y vendrá aquí. Luego, la cuña debería romperla al alza y venirse... Si el movimiento no se nos viene aquí a los 10.600 o esta zona de 10.500, no va a ser fuerte, ¿vale? Pero, pero, pero... Otra cosa que hay, digamos, a favor de una caída, por lo menos hasta esta zona, a probar la zona de soporte, ¿vale? Es lo que os he comentado antes, el tema de la sobrecompra que hay en semanal. Fijaros, todavía no es que sea excesivamente alta, ¿vale? Si veis los límites máximos, ¿vale? Aquí hay picos más altos, ¿vale? Estamos dentro de una zona alta, ¿vale? Ya se está relajando, cosa que le viene muy bien. Entonces, es posible, ¿vale? Es posible que no lleguemos a bajar más. Esto es lo que me dice, ¿vale? La caída de fuerza hasta un nivel equilibrado. Hemos dicho que de aquí para arriba seguimos alcistas, ¿vale? En semanal es zona de entrada. Entonces, estamos en zona de entrada todavía. La caída de hoy, hacer un doble suelo para que luego esto, es decir, que bajaría un pelín en semanal, para que luego esto pudiera empezar a subir, sería muy, muy bueno. De hecho, si os fijáis, fijaros que donde estamos, en el nivel que estamos, ¿vale? Más o menos, aquí bajó, incluso bajó más, pero ya era en caída. O sea, ya íbamos a negativo. En periodo alcista, aquí que bajó, es más alto de donde estamos ahora. Estas dos zonas que bajó, estamos más o menos en el nivel, ¿vale? Que estamos ahora, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí sí cayó bastante más, pero claro, fue una corrección dura, durísima, de las más duras que ha tenido Bitcoin en su historia alcista. O sea, aquí, bueno, y tampoco, un 40%, un poquito más de lo que hemos hecho nosotros. Los bajeclados, en el punto de caída, la fuerza tampoco estaba tan alta. Ha caído desde aquí, bajó mucho, y luego aquí, nosotros venimos cayendo desde aquí. El porcentaje de caída que tenemos desde aquí hasta aquí, que es de un 60 prácticamente, pues desde aquí hasta ese mínimo que hizo es de un 88. Fue la caída más grande históricamente de Bitcoin en periodo alcista, esta. Vale, el resto, bueno, pues fueron más pequeñas. Esta fue la más grande. Con lo cual entiendo, para mí, insisto, en que es una muy buena zona para hacer un doble suelo y tirar para arriba. O sea, vamos a ver lo que tarda en hacerlo. Vamos a ver lo que tarda en hacerlo, ¿vale? Porque, claro, teoría debería hacerlo hoy, por gráfico horario. Y para mí, ya lo digo, yo creo que se ha saneado, en este punto, se ha saneado bastante el RSI. ¿Que sería muy bueno que bajase un poquito más? Sí. Con lo cual, que el suelo nos lo podría hacer, a lo mejor, pues hoy es miércoles, mañana, jueves, en algún punto, y hacernos una jugada, otra cobra, o incluso otra caída después de una subida, para mantenerse en un nivel. Sí. Sí, sí. Pero sí sería muy sano que bajase hasta aquí. Esa es la realidad. Ahora vamos a ver qué es lo que hace. ¿Vale? Porque desde este punto donde estamos, tener en cuenta que si a lo largo de la semana subimos más el precio, esto va a subir un poquito, ¿vale? Que tampoco está mal. Tampoco estaría mal. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que hace el precio. Y en función de eso, pues ya os digo, actuaremos. Yo creo que es una zona muy, muy sana para hacer parada y volver a empezar a crecer otra vez. Porque estamos en plena zona de alcista. O sea, ya vemos que en semanal se nos ha puesto aquí... No se ha cambiado de verde a rojo. En el momento que subiese un poquito, volvería esto a verde. Con lo cual tampoco es que sea... Sea muy preocupante, pero sí que es la... Fijaros que cuando hay correcciones que son interesantes, el precio lo tenemos aquí, tenemos mucha diferencia. Es decir, que la semana que viene debería subir muchísimo para que esto volviese a verde. Yo creo que estamos en un rango bueno. ¿Veis? Que siempre 1, 2, 1, 2. Si nos vamos a históricos mayores... Vamos a verlo... A ver, aquí. ¿Veis? 1, 2, 2 líneas. Aunque ya está en verde, esta sigue en rojo. Porque hasta que el precio no pasa, no se vuelve a poner en verde. 1, 2. Aquí hay una. Aquí hay varias, pero bueno, esta ya es una corrección la... ¿Veis? Fijaros, desde que arrancó el mercado otra vez, pues eso. Aquí hay una zona que tenemos... Pues eso. 1, 2, 3, 4. Que no es todo caída, porque de aquí a aquí hay subida, de aquí a aquí hay bajada, aquí hay a volver subida. Entonces, realmente son dos semanas que baja, pero el periodo rojo, pues es más grande. Esto es lo que os quería enseñar, porque creo que es importante ver el mercado en macro de vez en cuando. Aquí, pues son un par de semanas. Aquí, desde esta caída, luego se recupera... Esta es una figura típica de osos, ¿vale? Si fuera al revés, verde, verde, rojo, invertido, sería de toros, ¿vale? Con lo cual, como era de osos, bajó y luego, nada, enseguida se recuperó y tiró para arriba. Ya os digo, yo creo que estamos en el final de ese movimiento. Pero, ¿que podríamos hacer bajadas? Sí, 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 se podrían hacer. Vamos aquí al... X, B, T, C... ¿Vale? Podríamos hacer más... Un poquito más de caída. ¿Vale? Entonces, a esta zona hacer el doble suelo aquí. ¿Veis? Aquí tenemos en esta zona un suelo. Entonces, más o menos aquí, este pico, es el que nos debería marcar el segundo. 9.276. En el peor de los casos. ¿Vale? Porque un suelo al mismo nivel no me vale. Tendría que estar un poquito por encima, incluso por encima el cuerpo, claro. El cuerpo debería estar, pues, en la zona de este soporte. La vela podría pinchar un poquito aquí. Ya os digo, que en... En una hora, ¿vale? Esto se traduce en que tiene que bajar aquí, pinchar mínimo aquí, o tocar aquí, y rebotar y hacer eso. Que a lo mejor, repito, no lo hace y va tranquilamente aquí, va ganando tiempo, haciéndolo más despacito. Hacer el cruce, tirar para arriba, testear, pasar, volver a tumbarse, y irse a esta zona. Eso es lo que... Eso es tal y como yo lo veo. ¿Que tenemos la otra opción? ¿Que sigue tirando para abajo? Sí, pero fijaros qué pasa cada vez que tocamos estos niveles en los que estamos, ¿vale? Una bajada tan grande, ¿vale? Cada vez que los toca, se va para abajo. Fijaros aquí, se fue para abajo. Fijaros aquí, se fue para abajo y ya fue a verde. En esta zona, tres cuartas de lo mismo, los tocó, se fue para abajo, luego recuperó, pero se fue otra vez al suelo. Y aquí ya ha tenido una pérdida, ha recuperado, lo más normal es que aquí ya tenga una pérdida y tiremos para arriba. Aunque pueda hacer este repunte, ¿veis este repunte que hay aquí? ¿Vale? Se corresponde precisamente con estas velas antes del cruce. Aquí, este repunte que hay aquí, igual, las velas antes del cruce. Entonces, yo creo que ya estamos en ese tramo. Bajar, poquito a poquito, puede haber un repunte y para arriba. Pero, os comento esto para que cada uno vea los precios de liquidación que tiene, los puntos en los que está. Por si quiere hacer lo que hice yo ayer, que es salir y volver a entrar. Entonces, como volví a entrar, puse compras aquí, en la zona de los 9, 6, 6, 5 que tenían calculado. Me ha comprado, tengo un precio medio prácticamente en positivo ya. Y eso, y es la última oportunidad, ya os digo, en este movimiento que haga, bien sea pinchando y tirando para arriba, que le doy a esto, porque si no tendría que parar, ver y observar a ver si rompe esto. Y si entramos en esta zona, es una zona que puede ser muy, muy peligrosa de tradear. Con lo cual, pues nos iríamos a otros indicadores, ¿vale? Que no, o sea, a otros valores que nos den entradas más limpias. En este caso, la parte que tengo en la otra cuenta de cortos, pues la corté, la corté aquí. No he vuelto a entrar porque no dejé compras hechas, con lo cual, pues fuera. Me ha compensado esa parte de pérdidas, ¿vale? Que pueda tener acumuladas, pero que ahora, en cuanto tire para arriba, entre los beneficios de esto y los beneficios de esto, la ganancia es mucho mayor que si solo hubiera hecho esto o solo hubiera hecho lo otro. Eso es lo que hay que compensar, que a medida que van saliendo estas cosas, os las voy contando. Porque, claro, como no tengo un plan de estudios, un plan de tal, bueno, yo os voy contando lo que yo hago. Espero que os vaya sirviendo. Y es una forma de hacer trading completamente diferente. Cuando terminemos con esto, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar, porque os lo quería enseñar, porque yo sé que os gusta hacer, aparte de lo que hagamos de señales, de cómo se comporta el skip, de ir para arriba o ir para abajo, en lo que es un puro, desde un soporte a una resistencia, tal, tal, tal. Es una forma diferente. Entonces, vamos a ir a empezar a trabajar con lo que es el script, con las señales que nos va dando, cuáles coger, cuáles no, entre todos, a ver si vamos cogiendo las buenas, ¿vale? Y a trabajarlo. Que es una cosa muy, muy importante, en la que podemos sacarle partido en un montón de valores que tenemos, ¿vale? Porque yo, claro, amor, aparte de esto, pues voy haciendo, pues ayer hice un tron, que me salió espectacular, primero en cortos y luego en largos. Hay unos light coins por ahí que estuvieron bien. Hay un poco de todo. EOS. Fijaros, EOS hizo el cruce y fue maravilloso. ¿Vale? Hasta justo esta zona de resistencia. ¿Vale? Genial. Ahora está ahí con esa velita, pero tiene muy buena pinta. Esta zona que hay aquí, ¿vale? Que es justo la que está atacando ahora. Si la supera, pues fijaros que tenemos otro tramo y otro tramo. Vamos a ver qué le favorece. Que se da la vuelta, pues a lo mejor posiblemente haya un buen corto hasta esta zona. Que, oye, pues es un porcentaje importante. Entonces, vamos a ir cogiendo esas cosas en función de cuáles son las señales buenas y las no tan buenas que nos vaya dando el script. Y así lo vamos viendo todos. Bueno, que os sea utilidad. Estos vídeos los iré colgando en un canal privado de YouTube y os los iré pegando a medida que los vaya pudiendo hacer para que los tengamos todos. Y, bueno, pues los podamos ir consultando en función de las previsiones que más o menos hacemos y demás. Si queréis hacer vídeos vosotros de vuestros análisis, pues podéis hacer un canal de YouTube. Los links los ponéis privados y los pegáis en el grupo. Y estaría muy bien lo que podamos ver todos en pantalla unos de otros. Así que, a pasar buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!